Entró un sujeto, un chico más o menos de 22 años, lo más tranquilo, con cara descubierta y bueno, entró como siendo un vendedor ambulante, ofreciéndole curitas cuando las chicas le dijeron que no cerró la puerta, estuvo como 10 minutos, lo más tranquilo y bueno, le sacó la poca recaudación que había en la caja de hoy más un poco de cambio, las amenazó, estaba súper agresivo y bueno, después que se pudo llevar lo que encontró, se fue caminando por Güemes tranquilamente hubo un señor que estaba en la vidriera justo y escuchó los gritos de este sujeto lo que me sorprende es que acá enfrente está el banco provincia donde siempre hay un policía trabajando donde todo el tiempo hay camiones de recaudación, que hay policías, hay movimiento y bueno, pero se ve que entró muy tranquilo, también se fue tranquilo vino la policía y nos hicieron ir hasta una de las comisarías, hicimos la denuncia pero bueno, siempre nos pasa de que vienen vendedores ambulantes y cuando le decimos que no, porque imagínate entran 5 o 6 por día vendiendo de todo le decimos que no, nos amenazan diciendo bueno, después no te quejes si te robamos y andan caminando por Güemes tranquilamente Si los ven, ¿pueden reconocer sus caras? Este nunca había pasado, pero las chicas que estuvieron en el momento del robo si los tienen la cara fijada, porque estuvo ya te digo 10 minutos y a cara descubierta ¿Piensan hacer algo como miembros comerciales de la zona? Y algo seguramente va a haber que hacer, porque ya te digo, no pasó un día a las 8 de la noche en pleno invierno, estamos en noviembre a la 1 del mediodía y no sé qué va a pasar cuando venga el turismo y todo, la verdad que algo va a haber que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!